Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hay tres cosas que quiero hacer en esta parte antes de las preguntas. Lo primero es que es Dios. No lo voy a definir aquí. Simplemente os recuerdo que cuando hablamos de Dios, hablamos de una energía y que cada uno le pone sus propios matices. Por lo tanto, aunque hay una parte universal de este concepto en la que todos acordamos de un modo inconsciente que Dios es algo superior, algo que todo lo puede o que todo lo ve o que todo lo sabe, parece que omnisciente, omnipresente y demás son características que cualquier persona religiosa, atea, agnóstica o no, le atribuye a esta palabra, es verdad que cada uno tiene su propio concepto. Perdón, en mi caso el concepto incluye una energía sabia, inteligente, muy divertida, siempre lo digo, muy divertida, que intenta ayudarnos a todos a mejorar. Que nos quiere o nos ama a todos por igual y que está en una forma distinta en cada uno de nosotros. Lo creo de verdad y así lo he sentido y esta es mi experiencia. Así que antes de ir con preguntas, como os digo, lo primero sería decir que aunque cada uno tiene su propio concepto de Dios, aquí hablaremos de Dios como una mente inteligente y una fuerza y no es organismo, pero casi no, una entidad viva, de energía creadora, como os digo, inteligente, lo repito muchas veces, muy divertida, amorosa, profundamente respetuosa con el libre albedrío a la cual le podemos pedir ayuda o consejo. Y esto es uno de los deseos de la mente de Dios. Lo que a mí me llega como canalizadora es, uno de los deseos es que tengamos más conexión con él o con sus ayudantes, que confiemos más en el propio Dios interior o Dios interno y que sepamos que en el otro, en ese enemigo, en ese contrario, también existe esa luz, ese pequeño átomo de luz que es Dios. Dicho esto, la segunda parte que quiero aclarar antes de empezar a dar esos mensajes que normalmente todos esperáis de mí como canal espiritual, es que cuando se habla de canalizar a Dios o cuando se habla de, sí, realmente de canalizar a Dios o de hablar con Dios, siempre hay una parte nuestra que siente tanto respeto o tanto temor, no sé muy bien qué es, hacia esa gran figura, hacia esa energía onipresente y onipotente, que da reparo decir, he hablado con él, me comunico con él, canalizo a Dios, escribí un libro sobre él o con lo que él me dijo y parece que hasta que no pasa el tiempo, no se concede la autoridad suficiente a los canalizadores para que puedan hablar con libertad de que han canalizado una información venida directamente de la fuente creadora. Llamémosla Dios, absoluto, trascendencia... Entonces, cuando se habla de canalizar a Dios o de orarle o pedirle o manifestarlo, es decir, hablamos de algo mucho más sencillo, pero que la mente humana siempre le pone esa especie de abismo entre el ser humano y el ser divino, del que todos formamos parte y que también está dentro de nosotros, y lo que hacemos es como distanciarnos en vez de acercarnos. Él no quiere que nos alejemos lo que a mí me llega. Disculpad cuando digo él, al final es una forma de hablar, a mí me da igual decir él, que ella, que ello, que ella. Me parece que nos enredamos a veces en tonterías humanas que le quitan sentido al contenido en sí del discurso. El discurso es hay una energía creadora que nos ama y a mí me da igual decir ella, que él, que ello. Por costumbre y por definición y por mi educación, yo digo él o digo Dios, pero da igual, cada uno que lo ponga en el género que quiera, neutro, femenino o masculino. Por tanto, cuando alguien ora o le pide, no está haciendo algo muy diferente de cuando alguien canaliza. Parte de este proceso de canalización que, como os digo, todos podemos hacer, aunque haya personas que lo hacen mejor y personas que tardan menos en aprender o en desarrollarlo, personas que tardan más, personas que tienen más autoconfianza en que están realmente recibiendo la información canalizada y personas que no tienen confianza ni en que puedan recibirla ni en que otros estén recibiendo información canalizada, y eso también es respetable, pues en ese proceso de canalización, meditación o oración, lo que hay es una conexión de alma a alma, de energía a energía, sabiendo que somos, y esto me lo acaba de decir antes del directo, es algo muy bonito, es como una pequeña sucursal. Me encantó la expresión porque no es una franquicia. En fin, una franquicia es una forma de hacer negocio con una marca, de la cual formas parte, imitas o copias, es decir, sigue las directrices de la marca para hacer negocio. No somos una franquicia de Dios, somos una sucursal de Dios. No somos una franquicia.